Carabineros detuvo dentro del Instituto Nacional a un estudiante que encapuchado llevaba una molotov en sus manos. Hoy hubo nuevos incidentes en ese emblemático establecimiento educacional. Lo que acaba de ver en imágenes es parte del registro grabado por fuerzas especiales de carabineros en el último operativo que realizaron la mañana de este miércoles en el Instituto Nacional. En el video se ve como un grupo de carabineros ingresa al establecimiento y en uno de los sectores del patio toma detenido a un estudiante encapuchado que además portaba una bomba molotov, todo frente a la mirada de varios de sus compañeros. El hecho ocurrió luego de que 50 encapuchados salieran del colegio y en la intersección de San Diego con Alonso de Ovalle iniciaran barricadas. Estos nuevos disturbios dejaron a cinco menores detenidos, todos pertenecientes al establecimiento. Cuatro de ellos fueron detenidos por desórdenes graves y el otro fue formalizado por porte de armas. El menor de 16 años que aparece en estas imágenes encapuchado, cursa segundo medio. Fue dejado en libertad por el tiempo que dure la investigación. En este caso el sistema de responsabilidad penal adolescente determina que las sanciones que puede arriesgar no se tratan más bien de sanciones privativas de libertad. Pero eso hay que analizarlo una vez que haya culminado la investigación. Además de los cinco detenidos en el operativo, un carabinero resultó lesionado en esta nueva jornada de incidentes en el Instituto Nacional.